Ya se tienen programadas las fechas para la realización de los pagos del adulto mayor. Estos se realizarán desde el día lunes 6 de mayo hasta el viernes 17 de mayo. Lady Joana Rodríguez, coordinadora del área del adulto mayor, da a conocer los lugares y horas donde se llevarán a cabo los respectivos pagos. Estaremos el día 6 en el sector de Juan 23 a partir de las 8 de la mañana y en el Palacio Municipal estaremos recibiendo al sector rural. El día martes estaremos en horas de la mañana en el Tejarito y en la tarde estaremos a partir de las 2, de 2 a 5 en las Lomas. El miércoles estaremos en la Milanés y en la tarde estaremos en la Armita. El jueves le corresponde al sector del Bambo de 8 a 4 y de 4 a 6 estaremos en Belén. El día viernes estaremos en el sector de los Auces. El día sábado dos sectores, en la mañana el Carmen y en la tarde el Retiro a partir de las 2 de la tarde. Y finalizamos los sectores el día lunes con Crisorrey en la mañana y en la tarde Cuesta Blanca. Igualmente se recuerda a los adultos mayores que si no cobran este beneficio podrían salir del programa y que quienes se encuentran enfermos pueden otorgar el derecho a un titular para que reclame dicha ayuda. Las personas que se encuentren enfermas ya saben que pueden hacer una autorización. Un familiar o un amigo puede ir a la notaría a solicitar el servicio a domicilio para que vayan hasta la casa, hacerle un poder autenticado y así pueda cobrar otra persona. Para los beneficiarios del sector rural, cuando no pueden venir solicitan un certificado del presidente de Junta de Acción Comunal donde dé constancia de que la persona se encuentre enferma o no puede venir para que deleguen a otra persona. Las opciones son varias para que puedan acceder al beneficio. Se recuerda también cuál es el requisito para realizar el cobro. Los requisitos, la cédula original y las personas que tengan la huella exonerada, que no les sirvan la huella, deben presentar copias. Solamente las personas que tengan la huella exonerada. Los beneficiarios nuevos deben presentar la cédula original. Si no presentan la cédula original, no se les realiza el respectivo pago. De esta manera se espera que la población beneficiaria se acerque a los diferentes puntos a recibir el pago correspondiente.